Perdonen por hacerlo, búsquenme un estrella, sigan su camino, quedarán con ella. Pero antes quisiera que quedaran los ojos, porque en un segundo pasará de un mundo a otro. ¡Pastores! ¡Pastoras! ¡Venid a Toraz! ¡Al Rey de los Cielos y el Ántico ya! ¡Un momento! ¡Un momento! Aquí no debe haber niños sin hacerse la PCR. ¡Enfila un metro y medio de distancia! En aquellos tiempos, las cosas no iban bien. La naturaleza y los hombres dejaron de querer. Y como una porera, Dios les mandó un aire contaminado que les dejó sin abrazos, sin besos, sin risas ni amor. ¡Negativo! ¡Puede gastar! Pero se copió la voz de que alguien había llegado y todo el mundo, a Belén, se fue acercado. Era la época de la Navidad y empezaron a creer en la nueva normalidad. En la entrada del portal, había un ángel celestial que, con su marita mágica, tocaba, y de unas palabras hermosas, él la llamaba PCR. Con todo corazón las convirtió en paz, conciencia y razón. Una vez, frente al Mesías, todo el mundo lo adoraba. El portal resplandecía. DORE glaube, que no se vuelva comma a un rushedino cadena. ¡Dchaeo de esta lista!